Bien, y la situación de los planteles en mal estado, sin concluir, ha llevado a varios padres de familia a tomarse las calles. Esta vez los afectados fueron los acudientes de la Escuela Don Bosco. Yami Rivas se encuentra desde la sala de redacción, esta vez con el informe completo. Adelante, Yami, te escuchamos. Así es, compañera, amigos televidentes. Este martes, desde tempranas horas, los padres de familia de la Escuela Don Bosco Samaria, en San Miguelito, se vieron en la necesidad de cerrar las calles. El motivo, pues sus hijos aún no han podido empezar las clases a dos semanas de que ha iniciado el periodo escolar 2017. Esta escuela, que forma parte del proyecto Mi Escuela Primero, todavía no se encuentra habilitada, ya que aún falta mucha infraestructura por completar, mucho mobiliario. Y sus padres, los padres de familia de estos alumnos, se encuentran sumamente molestos. No desean que sus hijos sigan estudiando por módulos, ya que el año pasado se dio de esta manera y sienten que sus hijos no han aprendido lo suficiente. Pero vamos a ver el reporte completo que tenemos con toda esta información. Padres de familia de la Escuela Don Bosco Samaria, en San Miguelito, están desesperados. El motivo, sus hijos no han iniciado clases, porque la escuela que forma parte del proyecto Mi Escuela Primero, todavía no está lista. Y todavía estamos esperando que abran el colegio para nuestros niños. No podemos trabajar con módulos. Los niños de primer grado no saben sumar, no saben escribir, van sin base. Los niños de sexto grado fueron a una escuela secundaria sin ninguna base que debe estar puesta. Entonces estamos esperando. Hemos estado limpiando todos estos días los padres de familia. No puede ser cierto que haya una publicidad por parte del gobierno donde diga que las escuelas están listas, que no han abierto, porque los bomberos supuestamente no han dado el permiso para que abra la escuela, que el agua, que nosotros tenemos que venir a limpiar, un montón de cosas, solamente, sabe decir, no, excusas. Un estudiante del centro educativo manifestó ante las cámaras de Next Noticias su preocupación porque está perdiendo tiempo valioso y no se encuentra preparada en sus estudios. Que me abran la escuela y que yo quiero estudiar porque ya yo voy para sexto grado y con qué me voy a ir para primer año con la cabeza vacía. Y yo quiero que me abran la escuela. La directora del plantel dijo que el Ministerio de Educación no ha dado fecha de la entrega formal de la escuela. Así que yo espero que en el transcurso de estos días se dé todos los movimientos para mejorar. Son más de mil estudiantes que van desde prekínder a sexto grado los que no están recibiendo clases. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. En la escuela aún hace falta de que los bomberos realicen la inspección. Ciertas áreas no tienen el agua potable habilitada y de hecho también ciertos lugares dentro de la escuela le hace falta por luminaria. Son algunas de las cosas, algunos de los detalles que hacen falta dentro de esta escuela para que puedan los estudiantes iniciar el periodo escolar 2017. Gracias por ver el video.